Gracias, muy contenta de estar en este puerto hermoso, maravilloso, que me ha dado tantas alegrías, tanto trabajo y todo, y ya tenía muchas ganas de venir. Y yo no sabía quién era el primer gran pasaje, yo pensé que esto siempre se hacía, y yo dije, bueno, es como un pre-carnavalito, ¿no? Como para empezar a armar motores a la gente y presentarles, ¿verdad?, al nuevo rey, y a la reina, hermosa, espectacular, ¿no? A los anteriores y los nuevos, pero ese es el primero, entonces, pues para mí es un honor que me hayan tomado en cuenta para traerme aquí a hacer no sé qué, pero aquí estoy. Sí, porque para eso están los reyes, el rey y la reina, y digo, ¿y yo qué soy? Soy algo, ¿no? La madrina, la madrina de este gran primer papá, que esperamos que todos los años haya uno, y que a la gente cada vez le guste, y que asiste, y todo. Muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, por invitarme. Lorena, bienvenida a Veracruz, Toni Herrera, del periódico Rapidera, haciendo un balance desde 2016.